Sí, les voy a decir unas palabras, pero yo no veo que nadie está dando aplauso suficiente a la doña Marcia. Ahora quiero escuchar que hagan bulla. ¡Que vive la doña Marcia! ¡Que vive don Armando! ¡Eso! Muchas gracias por estar aquí. Ustedes son todos súper chéveres, súper amables, súper guapos. Y de verdad lo apreciamos mucho que están compartiendo con nosotros, con mi esposo Adriana Lórez de Guatatuca. Y muchas gracias por todo lo que han hecho para nosotros, doña Marcia, don Armando, y todo el bienvenido que han dado a ustedes esta noche. La última noche de este año, para no imaginarse. Y ahora vamos a bienvenir a un año nuevo y va a ser demasiado chévere. Quiero que todos tomen, que gocen, que bailen, y que disfruten. Muchas gracias de nuevo, gracias al grupo, gracias al DJ. Una pausa para el DJ, porque ha trabajado sin fortuna. También. ¡Eso! ¡Que vivan todos ustedes! Muchas gracias. Feliz noche. ¡Ay, mi idioma! ¡Guenos días, señores y señores! Wishing you a wonderful new year. I hope that everyone here has a lot of fun. Thank you so much for coming. It's a pleasure to have you here. Honestly, a pleasure. I want you all to enjoy and have a great time. We're going to send off this old year in the best way, and we're going to welcome the new year in a much better way. It's going to be amazing. Happy 2024. ¡Feliz año nuevo 20 y 24! 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 Un fuerte aplauso, a ver, ¿dónde está el señor Adrián Álvarez? A ver, ¿dónde se encuentra? A ver, unas palabritas de él también. Unas palabritas de él también. Un fuerte aplauso, aplauso, pues. Sabe que acá el artista, los que hablan, les es alimentado del aplauso de todos ustedes. Mientras no hay aplauso, no podemos cómo continuar, pues. Claro. Bueno, pues. A ver, un fuerte aplauso para el señor Adrián Álvarez. Para que dé unas palabritas gracias a ustedes. Claro que sí. Buenas noches con todos, familia en general. Para mí aquí en este momento todos son familia. Muchas gracias por venir y compartir con nosotros. Todos son bienvenidos y espero que estén pasando súper bien. Y de mi parte les deseo todo lo mejor en este año nuevo. Muchos éxitos y espero que lo disfruten. Todo esto que lo hacemos es para ustedes. Y muchas gracias por todo. Un fuerte aplauso para todos ellos. Un fuerte aplauso. Esa es. A ver, arriba esas pílsenes, los que están tomando las pílsenes. A ver, esas botellitas de arriba. Arriba, arriba. Arriba. No les veo. Una, dos, tres. Falta, 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 falta. Bueno, pues.